Aparecer la Asociación para una Sociedad Más Justa, junto a la Transparencia Internacional, han interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los diputados por la aprobación de contratos irregulares de energía eléctrica. Además, denuncian también que las empresas han estado involucradas en actos de corrupción. Merari Borjas, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Carlos Marcela Televidentes de BTV Noticias. Me acompaña Carlos Hernández, ya que hace unos momentos interponcieron una denuncia en el Ministerio Público, esto por contratos de energía sobrevalorados y también la compra de medicamentos e insumos en Secretaría de Salud. Si nos amplía los detalles acerca de estas denuncias. Efectivamente, estamos lanzando empresas abiertas en este momento. Es una herramienta exclusivamente para periodistas y para los investigadores para saber quiénes son los beneficiarios finales de las empresas. En este proceso encontramos dos casos que se están presentando, que se presentaron las denuncias al Ministerio Público en la mañana y que en un momento lo estaremos presentando al público de dos supuestos casos de corrupción. Uno tiene que ver con la energía renovable, tiene que ver con contratos que otorgó el Congreso Nacional a unas empresas y se vendieron un mes después. ¿Quiénes eran los dueños de esas empresas? Eran conserjes, eran personas que se dedicaban a la venta de pollo, a la venta de ropa y de repente les dan una licencia y la venden un mes después, la venden por varios millones de dólares. La pregunta aquí es, ¿eran testaferros? ¿Eran los dueños de ese negocio? ¿O solamente estaban usando su nombre y son otros los que están? Eso le corresponde al Ministerio Público. Es un caso que tiene que ver con la energía, el costo de la energía que estamos pagando. El pueblo se está sacrificando, entonces queremos ver que los que hicieron irregularidades, los que aprobaron esos contratos con la energía más cara, mientras en la región se pagaba menos, aquí decidimos no hacer una licitación, sino otorgar de manera directa esa licencia, dar incentivos de tres centavos de dólar y al final descubrimos que tenemos la energía más cara, el pueblo está pagando y nosotros queremos respuestas y esperamos que el Estado, que el Ministerio Público, que la MASI también nos pueda dar respuestas. ¿La denuncia en cuanto al tema de salud? Bueno, es un caso de una empresa que hay una persona condenada, el señor Bertétil, porque reconoce que dio un soborno de 230 mil empiras y sigue contratando con el Estado. Lo que queremos decir es que eso no puede ser, que tiene que haber una lista negra en Honduras, que tenemos que tener una reforma en la ley de contratación del Estado para que las empresas que cometen irregulares nunca más vuelvan a ofertar con el Estado y eso es lo que estamos presentando en este caso. ¿Con qué institución continúa operando esta empresa? Compró, no, sigue vendiéndole. Nosotros vimos como en medio de la denuncia del Seguro Social dejó de vender al Seguro Social y a la Secretaría, pero empieza a vender en grandes cantidades a COPECO, por ejemplo, pero al final COPECO es una institución del Estado, entonces esas son las contradicciones que no podemos aceptarlas y que tienen que haber reformas. ¿Conoce el monto del perjuicio de ambas denuncias? Mire, en el primero de energía, el perjuicio es que estamos pagando la energía más cara, que los pobres están sufriendo, pero también es que esas licencias que dio el Congreso Nacional que aprobó se vendieron por varios millones de dólares y fueron varias, o sea que ahí eso puede ser un negociazo de muchísimos millones de lempiras. Muchas gracias a Carlos Hernández de Transparencia Internacional que nos ha brindado todos los detalles acerca de estas denuncias que han interpuesto en el Ministerio Público sobre la contratación de contratos de energía eléctrica sobrevalorados y además de una empresa que continúa operando con la venta de productos a COPECO, esto después de que ya fue denunciada. Con este informe yo regreso a Estudios. Buenas tardes. Gracias.